5. Este producto exclusivo de Zara Home no tarda en agotarse por un motivo de peso. En esta época del año, muchas personas se muestran entusiasmadas por el espíritu navideño y no dudan en adornar sus casas con diversos tipos de elementos relacionados a la Navidad. 6. En los hogares, podemos ver a muñecos de Papá Noel colgados en una puerta o ventana, el pesebre armado en el living de casa o el imprescindible árbol de Navidad. Esto lleva a muchos a preguntarse cómo decorará la reina Leticia, 51 años, el Palacio de la Zara. 7. Según la información que maneja la revista Lecturas, la esposa del rey Felipe siempre se encuentra en cada uno de los detalles que acontecen en las festividades de dicho palacete, por lo que no sería nada extraño que estuviera planeando cómo adornar este año su hogar dulce hogar. 7. No obstante, existe un producto que resulta muy especial para su majestad y, al parecer, se habría vuelto como una especie de costumbre tenerlo consigo para estas fechas. 8. En concreto, se trata de una vela aromática de Zarajón que la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía compra todos los años tras acercarse la Navidad para inundar con su exquisita fragancia los rincones de la zarzuela. 9. Estos cirios llevan formando parte de los esenciales de la monarca desde hace varios años, comenzó diciendo el ejemplar. 10. Fue en 2020 cuando en una tarde de compras por las calles de Madrid, acompañada de una de sus hijas, vimos a la mujer de Felipe VI entrar en la tienda de la empresa de Marta Ortega. 11. Todo indicaría que la reina Leticia se quedó prendada de varios objetos exhibidos de la firma especializada en decoración para hogares y, después de chequear algunos productos en dicha tienda, 12. Adquirió una vela vegetal con olor a galletas de jengibre recién horneadas que portaban suaves notas de canela y especias. 13. Desde ese momento, la nuera del rey Juan Carlos y la reina Sofía decidió optar en cada nuevo año por un olor dulce para ambientar el palacio de la zarzuela. 14. Es decir, crear una atmósfera cálida para su esposo e hijas en época navideña. 15. Tras la elección de la soberana, esta vela se ha convertido en un clásico de la marca y cada año la podemos encontrar entre los elementos clave para esta temporada invernal. Reza el rotativo al respecto. 16. El rotativo.